Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su curso de Filmora, su canal Diseñador Experto. En esta ocasión vamos a aprender cómo agregar transiciones a sus videos o a sus imágenes. Una vez que tengamos seleccionadas las imágenes que queramos editar, vamos a ir al menú de transición. Vamos a seleccionar la transición que sea de nuestra redilición. Si no tenemos el contexto o no sabemos de qué trata esta transición, podemos dar clic y seleccionar Play en esta apariencia. Lo que nos va a proporcionar Filmora es cómo se vería integrado en nuestro archivo o en nuestro video. Y así con cada una de ellas hasta que encontremos la que más se nos acomode o la que más nos guste para nuestro trabajo. En esta ocasión yo voy a seleccionar la caja de cambio número 2. Vamos a dar clic en el más o basta con darle un arrastrar para seleccionarla donde nosotros lo queremos. Lo podemos hacer de esta manera. Podemos agregarlo tanto al inicio como al final de cada imagen o de cada video que estemos enlazando. Sería el resultado. Por favor utilícenlo y si tienen alguna pregunta, sugerencia o comentario, háganoslo saber. Muchísimas gracias. Gracias.